Ya ha demorado, polla. A ver, venga, Pili, Pili, venga. Ya se puede hacer el equipo rojo. Entonces mira, súper fácil. Es que podíamos haber hecho un pedazo de... A ver, a ver, ¿quién son los otros? Eh, Profe, otra. Vale, venga. Ya hemos acabado, ¿no? Ana. Venga, pues empieza, Juan.